Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 8 Versos 26 al 30 Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que conoce profundamente los corazones sabe lo que el Espíritu quiere decir porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenece Ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios de aquellos que han sido llamados por Él según su designio Salvador En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos A quienes predestina, los llama A quienes los llama, los justifica Y a quienes justifica, los glorifica Palabra de Dios Te alabamos, Señor